...control en el consumo de alcohol y además es un favor que se le pide a toda la comunidad por favor apoyar, apoyar en la seguridad de nosotros mismos a todos nos costó nuestra fiesta patronal es para que nosotros la disfrutemos es para que nosotros andemos tranquilos por la calle, por la iglesia y por las avenidas a todos nos está costando, así que a todos les invito de la mejor manera, hay que disfrutar la fiesta en paz hay que llevarlas tranquilas pero lo que no se queda tranquilo son las porras, ¿verdad?